La gente ya en pleno training Sube la guardia Suave nomás Suave nomás aquí porque moverte tan rápido Lo que tienes que mover es el tronco No tanto las piernas, vamos Eso es, dale, dale Tenemos a Daniel García Calderón Pleno training con el saco ¿Qué ha pedido, loco? ¿Ah? ¿Qué ha pedido? ¿Cuál es? ¡Saco! ¡Salud! ¡Vamos, vamos, vamos! Eso es Bien metido en esos ganchos, vamos Con potencia Eso Ganchos cruzados Ganchos cruzados, rodillas Giros de puño Giros de puño ¡Vamos, dale, dale! Eso es Bien cerrada tu guardia Hay un superman volando Un super Daniel se llama Sí Un super Daniel Dale Yo sé que es un super alemán Acá es un super alemán Esa derecha está en el suelo Sube la guardia Gira, cambia de sitio las manos Saca el tronco Acá el alemán recibe está empezando Pero ya está con su guardia Acá ya tenemos Un prospecto para una pelea amatera el próximo año Categoría Kids ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kindergarten! Categoría Kindergarten En la esquina roja Categoría Kindergarten ¡Ja, ja, 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 ja! Eso es Bien Estaban en pleno circuito De transmisiones Estaba haciendo el circuito de Tái ¡Gracias!